Hoy no podemos estar, como manda la tradición, en el Salón Colón. Ya sabemos que una parte de ese Salón es nuestra. Las circunstancias especiales en las que vivimos nos exigen hacer un acto sencillo en el que impere la responsabilidad. Pero precisamente por eso esta copa nos sabe a gloria, porque la hemos ganado por todos nuestros seguidores que desde el mes de marzo no pueden acompañar a nuestro Sevilla. Por toda nuestra gente que lleva sufriendo la pandemia y que encuentra en nuestros éxitos una vía de escape para ser feliz. Esta sexta UEFA, más que nunca, es para nuestra gente. Y también es para Antonio Puerta, y para José Antonio Reyes, y para Marcelo Campanal, y para Viri Viri, porque las leyendas nunca mueren. Y porque desde el tercer anillo quiero que escuchen este fuerte aplauso. Gracias. Me quiero también descubrir con nuestro capitán Jesús Nava. Jesús, tus lágrimas de emoción es el orgullo de todo este sevillismo, porque tú eres nuestro emblema, nuestro símbolo. Si alguien merecía levantar la UEFA al cielo de Colonia, sin duda ese eras tú. Enhorabuena a este plantillón por haber exhibido el ADN de este club. El Sevilla nunca se rinde. El Sevilla supera obstáculos. Este año no ha sido nada fácil. Esta UEFA, de hecho, no ha sido nada fácil. La arrancamos sin apenas entrenamientos colectivos. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Eso es por la calidad de estos jugadores y de este cuerpo técnico encabezado por Julen Lopetegui. Los sevillistas hemos nacido para vivir días como el de ayer. De eso se trata la vida. El Sevilla Fútbol Club es una máquina de fabricar felicidad. Pero sobre todo el Sevilla Fútbol Club es la bandera de Sevilla y Andalucía. Porque nosotros somos Sevilla. Y porque nuestros éxitos son los éxitos de nuestra tierra. Sevilla, Andalucía y España. Para terminar, quiero mandar un mensaje de ilusión para el sevillismo. Los sevillistas somos exigentes. La exigencia, tanto interna como externa, nos ha hecho crecer. Siempre queremos más. Vamos a por más. Pero sobre todo vamos a por mucho más. Porque somos el Sevilla y no sabemos hacerlo de otra manera. ¡Viva el Sevilla Fútbol Club!